Salud 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 Sangre culichila que recorre mis temas Soy reservado para hablar sobre mis temas Cuando no regreso me platiquen sus temas Porque mejor me retiro o le cambiamos el tema Soy muy unido con todos los de la bola Quiero a mi padre, a mi madre y a mi señora Por esa tarde con el lugo y pacho bola Así que no cante el chapito del realito Sinaloa Unas heladas con mi compa Choreguanas Hay tranquilón con mi compa Miguelón Se apretó el poco y tomamos desde temprano Y el reno no creo que para andan pisteando los compadres Ahí quedamos Una helada Ahí con los pies ¡Gracias! 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 ¡Gracias!